Paisanito triste, ven vuelve a tu casa, que aquí tu cholita te sigue esperando Fuiste tan malo al abandonarme, pues sufres ahora grande este engaño Fuiste tan malo al abandonarme, pues sufres ahora grande este engaño Fuiste tan malo al abandonarme, pues sufres ahora grande este engaño Fuiste tan malo al abandonarme, pues sufres ahora grande este engaño Vuelve a tu casa, que aquí tu cholita te sigue esperando Fuiste tan malo al abandonarme, pues sufres ahora grande este engaño Fuiste tan malo al abandonarme, pues sufres ahora grande este engaño Quiero estar contigo aquí, quiero vivir siempre feliz Quiero vivir siempre contigo, quiero que vengas tu junto a mi Quiero vivir siempre contigo, quiero que vengas tu junto a mi Quiero vivir siempre contigo, quiero que vengas tu junto a mi Este es el estilo único y clásico de nuestras joyas del recuerdo Erivento Destructo Quiero vivir siempre contigo, quiero que vengas tu junto a mi